Muy buenas noches amigos, saludos desde la Asociación de Vecinos La Jardinera en la ciudad de Telde, Isla de Gran Canaria, donde vamos a celebrar un baile más de carnaval organizado por el patronato de fiesta, los goretes de los urtes y como no también con la colaboración de la Asociación Vecinar. Hoy los encontramos aquí y desde aquí saludamos al Cámara Manolo Castro Pulido, persona incansable que lleva la imagen y el sonido mucho más allá del lugar donde los encontramos. Seis Parlandas pondrá lo mejor de su sabiduría musical carnavalera para que este barrio alegre como es El Goro tenga también una edición más, el carnaval popular tradicional del barrio. Vaya el agradecimiento de la organización a todo el pueblo del Goro por la colaboración que siempre hace cuando tiene evento grande como este. Pues nada, le dejamos ya con la grabación del compañero, amigo, colaborador de Telde en Fiesta, Manolo Castro Pulido, que recorre toda la redonda isla de la Gran Canaria para ofrecerle todas y cada una de las imágenes y a Dios le pedimos que lo tengamos muchos años entre los otros. Con todos ustedes, un año más, baile de carnaval en El Goro, ciudad de Telde, isla de Gran Canaria. Con todos ustedes, un año más, baile de carnaval en El Goro, ciudad de Telde, isla de Gran Canaria. De nuevo a todas las palabras que nos entendemos mucho para ver si nos da ya cinco temas cada uno para que no nos da nada que huya a la noche. Porque si no nos da tiempo de comer la paella, la garganzada, las conquillas, en su todo lo que ven ahí. Entonces, lo que queremos es, lo siento, lo que queremos es que no se da aquí en el público, cuando estés tocando ya, y nací grito, eh. Para que esto no se lo haga alguien, que llamo la canción de una tarde otra, y bailando, y comiendo, y pasándolo bien, y yo, para que no se va a quemar, le doy ya, ya nos pierdo, eh, las gracias por haber venido aquí a este carnaval del Goro, 1918, eh, y para no regalarle a todas las montañas que han querido estar a lado de nosotros participando de este evento, que lo venimos haciendo desde hace ya cuatro o cinco años. Esperemos que sea de su agrado, y nos pasemos bien, que es lo que estamos, vamos a pasarlo bien, y a disfrutar del carnaval. Muchas gracias. Le damos paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lleva la tristeza y alegría, la vida tiene también su sinsabor, cuando nos falta se va la luz del día, el alma queda sin vida y sin color, hay muchas cosas bonitas en el mundo que uno mismo se tiene que buscar, yo ya encontré lo que tanto preocupaba, un gran amor que jamás lo he de dejar. Llevo el amor, tenía que llegar, ya soy feliz y tengo que cantar, llegó el amor, tenía que llegar. Gracias. A la Argentina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Y a la Argentina me quiere gobernar A la Argentina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que coge la maleta Y vamos a la playa Que súbete en el puente Y quítate la ropa Y quítate en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar Oye María Cristina Que no me voy a bañar Quiera que me bañe Y chupete en el puente No me voy a tirar Pa' carmen domingo Algo añadido A tomar mi traguito María Cristina Ay, que no, que no No me voy a bañar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que coge la maleta Y la cojo Y vamos a la playa Allá voy Y subete en el puente Y me subo Y quítate la ropa Y me traigo Y tírate en el agua En el agua No, 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 no María Cristina Que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina Me quiere gobernar Oye Me quiere gobernar Ay, María Cristina Me quiere gobernar Quiere que me bañe Me quiere gobernar Aquí en el oro Me quiere gobernar Me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar No me voy a bañar Me quiere gobernar Voy a ser bañadito Me quiere gobernar A tomar mis traguitos Me quiere gobernar No, no, no Me quiere gobernar No me voy a bañar Me quiere gobernar Me quiere gobernar ¡Gracias! Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito Pero todas cosas del vacilo Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas cosas del vacilo Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! Vacilo, qué rico vacilo ¡Chachachá, qué rico chachacha! ¡Chachachá, qué rico chachacha! Vacilo, qué rico chachachá! A la prieta hay que darle cariño A la china tremendo apretón A la rubia hay que darle un besito, pero todas cosas del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de ratón. Las hay gordas, también delgaditas, pero todas cosas del vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando al cha cha cha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando al cha cha cha. Y llegaron bailando al cha cha cha. Y llegaron bailando al cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 que rico, cha, cha, cha Bueno En los espejos del río Y un toro me está mirando Entre la alea y conmigo Cuando llega la ley de mañana Y la luna se escapa del río Y el tonito se mete en el agua Emitiendo a la alea Gracias Deja, deja Vamos, vamos 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 Que no te oiga que late tan fuerte No sea que por suerte Vaya a creer que la estamos rogando Y andamos buscando volver a empezar Por razón, si caes en las redes Te aconsejo que te echas paciencia Será tu sentencia sufrir y callar Más como la paciencia se acaba Prepara una vaga Por si acaso el destino te falla Y te pinta la raya que no hace saltar Ay corazón, mástame a mí Pero no te sobresalte Que si me falla, voy a perder Ay corazón, mástame a ti Pero no te sobresalte Esos ojos que tanto me miran Y has dicho mentiras Esos labios que tanto has besado Y en los que has probado Sabor de traición Siento que te generaron Y se marreñitaron Ten cuidado con lo que te digan Y aunque te maldigan Pobre corazón, pobre corazón Ay corazón, mástame a ti Pero no te sobresalte Que si me falla, voy a perder Ay corazón, mástame a ti Pero no te sobresalte Que si me falla, voy a perder Que si me falla, voy a perder Ay corazón, mástame a ti Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y en los que me falla, voy a perder Y todos los guanquillirán cuando les tocan la tumba Y todas las chicas bailan porque les gusta esta construcción Y todos los guanquillirán cuando les tocan la tumba Y todas las chicas bailan porque les gusta esta construcción Ay, milla quichita, ay, milla quichita Tiene su cuerpo el loco que parece sirenita Ay, milla quichita, ay, milla quichita Tiene su cuerpo el loco que parece sirenita Y todos los guanquillirán que les pasa al hombre yoli Y yo le contesto a todas que yo me canso con Yoli Y todos los guanquillirán que les pasa al hombre yoli Y yo le contesto a todas que yo me canso con Yoli Ay, milla quichita, ay, milla quichita Tiene su cuerpo el loco que parece sirenita Ay, milla quichita, ay, milla quichita Tiene su cuerpo el loco que parece sirenita Ay, milla quichita Y todos los guanquí gritan cuando le tocan la tumba Y todas las chicas bailan porque le gusta esta tumba Y todos los guanquí gritan cuando le tocan la tumba Y todas las chicas bailan porque le gusta esta tumba ¡Ay, mía, quensita! ¡Ay, mía, quensita! ¡Tú tienes un buen pari, vos no me parece! ¡Ay, mía, quensita! ¡Ay, mía, quensita! ¡Ay, mía, quensita! ¡Tú tienes un buen pari, vos no me parece! ¡Ay, mía, quensita! ¡Ay, mía, quensita! ¡Ay, mía, quensita! ¡Tú tienes un buen pari, vos no me parece! ¡Ay, mía, quensita! En una jaula de oro pendiente de un balcón tallaba una cala hambre alcanzando su dolor hasta que un gorrioncillo a su paula llegó y se fue destacar luego de un sello medón y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró del pobre como puro los alandres rompió y la ingrata calandrea después que la sacó tan luego se dio libre ¡Bolo, bolo y bolo! ¡Bolo, bolo y bolo! El pobre gorrioncillo todavía la siguió pa' ver si le cumplía lo que le prometió la maldad a la calandrea dijo le contestó a usted yo no conozco si prensa ha sido yo y triste el gorrioncillo luego se regresó se paró en un manzano lloró, lloró, lloró y ahora en esta jaula pendiente de un balcón se encuentra un gorrioncillo cantando su pasión en una jaula de oro pendiente de un balcón se hallaba una calandrea cantando su dolor hasta que un gorrioncillo a su caula llegó y usted puede sacarme con usted yo me voy y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró el pobre como puro los alandres rompió y la ingrata calandrea después que la sacó tan luego se dio libre ¡Bolo, bolo y bolo! ¡Bolo, bolo y bolo! ¡Bolo, bolo y bolo y bolo! La playa más preferida, a visitar a María que cumple un año más de vida. Vámonos para Acapulco, la playa más preferida, a visitar a María que cumple un año más de vida. Para el año que viene vuelvo, para el año que viene vuelvo, si al año que viene vuelvo, si Dios me presta la vida. Si al año que viene vuelvo, si al año que viene vuelvo, si Dios me deja conmigo. Quiero amanecer, con la caballa sobre el hombro, con amigos parrandeando, tirando en la playa, con los ojos buscando, cantando, brincando, bailando, gozando. A él, que volví, a bailar, y señar, y otra vez. ¡Vámonos para Acapulco, la playa más preferida! A visitar a María que cumple un año más de vida. Vámonos para Acapulco, la playa más preferida. A visitar a María que cumple un año más de vida. Para el año que viene vuelvo, para el año que viene vuelvo, si Dios me deja conmigo. Si al año que viene vuelvo, si al año que viene vuelvo, si Dios me presta la vida. Quiero amanecer, con la caballa sobre el hombro, con amigos parrandeando, mirando en la playa, con los ojos buscando, cantando, bailando, saltando, gozando. Aca, veis, baila, 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 baila Si al año que viene vuelvo, si al año que viene vuelvo Si al año que viene vuelvo si Dios me vea con vida Si al año que viene vuelvo, pa'l año que viene vuelvo Para el año que viene vuelvo y Dios me presta la vida Con la caballa sobre el hombro, con amigos parrandeando Tirando a la playa, con los ojos buscando Cantando, bailando, jugando, saltando Para Luis Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, donde reina la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, donde reina la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Por los santos de la tierra y por la Virgen María Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Por los santos de la tierra y por las de María Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, donde reina la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor, donde reina la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Panameña, 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 yo la mía Yo quiero que tú me llevas en el campo de la alegría Yo quiero que tú me llevas en el campo de la alegría Yo quiero que tú me llevas en el campo de la alegría Yo quiero pasear en coche, en el tren con el estrandía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero pasear en coche, en el tren con el estrandía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor donde reina las manos. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, al tambor, al tambor donde reina las manos. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, panameña, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría, panameña, 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 vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor donde regala el mar Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor, al tambor Que bonita es Bajamar, que bonita es la talaya Para concentrar la playa, escuchando su cantar Y mira como muere el día, poder en el horizonte El sol que brilla hasta el monte Al dejar la tierra mía Ay, Bajamar Vivo el sídolo de Dios Dios te hizo en el sueño Como feliz bendición Al tambor, al tambor Con divertida canción Dios te hizo en el sueño Que bonita es Bajamar, que bonita es la talaya Para concentrar la playa, escuchando su cantar Y mira como muere el día, poder en el horizonte El sol que brilla hasta el monte Y mira como muere el día, poder en el sueño A mi casa la tierra mía A mi casa la tierra mía ¡Ay, Bajamar! Mi pueblecito norteño, yo he leído mi despeño, como feliz bendición, ahí va jamás. Venga de la nada que esconde, déjame vendar tu nombre, con mi sentida canción. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la me condeno es Dios. Y es por eso que aprendas, en cada copa se va, para que dé mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad. Díganle que soy feliz, y a mí nunca me va a amar, y olvidé de a su mata. Moso, si nadie es una copa, de esa risa loca, yo quiero olvidar. A esa, que será una diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la me condeno es Dios. Y es por eso que aprendas, en cada copa se va, para que dé mi corazón. Moso, si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad. Díganle que soy feliz, y a mí nunca me va a amar, y olvidé de a su mata. Moso, si nadie es una copa, de esa risa loca, yo quiero olvidar. Haga esa, que se cree una diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Haga esa, que será una diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Haga esa, que será una diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar. Dueña de mi vida, la voy a olvidar. Dueña de mi vida, la voy a olvidar. . Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe amar Solo he herido, así me besas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que también a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor Te he prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe amar Solo he herido, así me besas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Si llorarás, llorarás por tu cabrillo Si yo sé que también a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor El amor, sí, el amor Sí, el amor Bueno, gracias Bueno, gracias 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 Buenas noches a todos y a todas Oiga, esto es un baile del diablo, eh Está llegando Oye ¡Bienvenidos a Cuculandia! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Cucu! ¡Tan bello tu cucu! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Pero se at nursa por detras se me suelta corazón! ¡Te quiero más y más y más y mas y más! ¡No me caso de mirar! ¡Cucu! ¡Pero te quiero tocar! ¡Cucu! ¡Anda! Y no te호 chamalita! ¡Cucu! ¡Ay me a la Samalita! ¡Yo quiero una tocadita! ... củ Ya, y da y da y da! ¡Y da y da! ... No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los jambas Si me puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero que intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu Qué lindo es tu cucu, me golpeo por tu cucu ¡Cucu, cucu, cucu, y el oye! Qué lindo es tu cucu, bonito tu cucu Redondido, llavecito, qué lindo es tu cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucu Cuando te pones pantalón y te toca por detrás Se me solta el corazón y te quiero mai, 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 mai Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los jambas No me canso de mirar, pero siquiera ha tocado A Tairos de Amarita, yo quiero una sacaída A Tairos de Amarita, yo quiero una sacaída A Tairos de Amarita, yo quiero una sacaída Lo que te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!